¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esto es Sol Profundo. Los invito a una nueva entrevista que le hice a Débora Holter que me ha concedido muy gentilmente para hablar sobre un libro que lo escribió un investigador francés que vive actualmente en Japón aproximadamente hace unos 25 años. Habla sobre los contactados de los años 50 y a los nuevos suscriptores les doy la bienvenida y a los que ya están gracias por el apoyo de siempre y por quedarse en el canal. A todos les mando un beso y un abrazo y los dejo con la nota que espero que les guste. Hola Débora ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente al canal y estaba recordando la entrevista anterior que te hice donde me contabas aquella primera experiencia con una luz extraña en el cielo junto a tu mamá que iban las dos tomadas de la mano y pensé ese fue el puntapié para que Débora le despertara ese bichito de la curiosidad por todos estos temas con referente a este tema y otros más por supuesto y yo sé que volen hiciste una entrevista a un investigador sobre el tema ovni el tema de los contactados y que esa entrevista me dijiste vos había sido este muy interesante donde habías hecho preguntas en la cual parece que a este investigador a él le impactaron esas preguntas de tu parte y digamos que fuiste la musa inspiradora para este libro que hace este escritor francés y yo me preguntaba por qué ese título en defensa de los contactados y esa pregunta la única que podía contestar la era vos y esa es me pregunta por qué en defensa de los contactados en realidad fue mirar en este libro que te mandé para que se publicó hace unos hace poquito si fue una que me dio este colega de aquí yo le había hecho una entrevista que se llama michael siger que reside en japón que es francés y yo le había hecho una entrevista bueno y no hay la cuestión no y no me la respondía me respondía hasta que la verdad que me hizo esta devolución a través del libro que no se le gustó mucho lo que yo le pregunté y decidió sacarlo el libro así que para mí fue toda una sorpresa y todo ese título todo ese trabajo en realidad depende de él o sea él lo originó en base a mi entrevista yo recibí una sorpresa de la vida no porque nadie había hecho eso no y además lo publicó el libro se publicó en el mercado de un glasajón se publicó en inglés así que nada te digo son muy sorprendida y muy agradecida por por seguir es una onda bárbaras por haberme por haber hecho eso no que además es nuestro punto es un estudioso tremendo no yo cuando lo entreviste él estaba pero había empezado ya aún había empezado a llamar la atención hacia ya cuantos años con respecto a este tema de la primera camada de contactados que es la que a mí también me interesa que empieza ahí cuando empieza a generarse el fenómeno del 47 mucho antes un poco en ponerle un año dos años antes ya había como un espíritu no de esta cuestión de los primeros grupos y yo más que contactados llamar llamaría espiritualistas en estados unidos cosa rara no porque bueno estados unidos parece ser bastante frío en ese sentido no pero realmente había toda una camada de espiritualistas que habían empezado a surgir no este y que bueno iban todos a lo mismo no esta cuestión que después empezó a ver con más con más frecuencia de aquellos primeros contactados que hablaban en defensa del medio ambiente la cuestión nuclear un montón de cosas que siempre eran como recurrentes no sé si que uno es ni en lo que enfoca que a mí me encantó es justamente el caso adán que no que el caso adán que estaba tan este digamos discutido que era tan controversial y se centra uno de los testigos porque adán que no estuvo solo cuando él dijo que en el año 52 se encontró en el desierto de mojave con no con esta nave supuestamente este venusino que aterrizó y bueno cortón que se llamaba que él decía bueno nos parecía a todos la verdad que bueno siempre tuve mis 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 digamos no nos pareció un poco demasiado fantástico esta cuestión del venusino aterrizando no además que harán quien sí está bastante también este cuestionado pero digamos no estuvo solo decidí adán que sino que tuvo varios testigos y uno de esos testigos real que estuvo ahí en todo en él fue precisamente jordan williamson este jordan williamson acá en latinoamérica es más conocido por ser el autor del secreto de los andes que es un libro muy icónico para todos nosotros y que él ahí firma con el seudónimo de brother philips él usaba un seudónimo este y realmente bueno nada eso o sea era desde nosotros lo conocíamos por por eso pero no teníamos mucha referencia de jordan williamson porque casi todos sus libros están en inglés por desgracia entonces salió este libro entonces no sabíamos que había sido acá por lo menos en argentina no se conocía que había sido contactado de la primera era que había estado en el casco nadal que en ese momento y un montón de cosas más igual entonces lo que lo que hace es seguir es que seguir hereda hereda documentación de jordan williamson y nada saca un montón de de empieza a trabajar en todas esas historias y son las que después bueno lo que él dice es que algo realmente legítimo con la nueva documentación en nuevos aportes fotográficos que no se conocían y se habían mantenido este oculto gracias a estrellar jordan williamson lo que dice es que algo se aterrizó pudo haber aterrizado en el centro de mojave se ve usar que es la fotografía que yo te mandé y se ve la nave y lo que es más serio parece que ese mismo día los servicios de eeuu habían detectado que algo estaba sucediendo en el mismo momento que adanqui estaba declarando que eso estaba teniendo contacto con el supuesto venusino ahí hay una coincidencia claro lo que ocurre es que después williamson va a dar un giro a esta cuestión y ahí me interesó mucho porque williamson bien se podía haber quedado con la cuestión extraterrestre debido a que lo que él empieza a ver y de este este ser que se entrevista con un adansky en la huella que aparece en la foto exactamente es una huella muy famosa con algunos símbolos y en base a ese y además hay otra cosa no parece ser que un verdadero contacto de todo ese día que todavía no ha salido completamente a la luz fue a través de la de jordan williamson que era un contactado tremendo mucho más importante que adanqui muchos o sea parece que él realmente era la antena la antena legítima se dio pie que eso sucediera y williamson entiende de que el mensaje es para él de alguna manera y por eso después él va a seguir un camino completamente diferente que es el que empieza a verse en el secreto de los andes no esté la búsqueda de los retiros espirituales la cuestión subterránea de hecho hace una búsqueda de 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 jangri la como él le llamaba que es otra forma de decir jambal o garta como quieran si se quiera denominarlo hace una búsqueda por todo lo que en todo el mundo este y bueno es eso lo que realmente a mí me fascinó el giro que él da con respeto a lo que le pasó en 1952 no hay en el desierto así que esto es todo el aporte que trae este colega mío este y nada estoy completamente fascinada porque bueno es un periodo que me parece muy importante y que ha sido mal y mal estudiado y además porque había muchos prejuicios no sé con respeto y muchos lo habían descartado como producto de no de la fascinación de la época cosas que si hay hay cosas y cosas no o sea hay mucha influencia o sea mucha influencia de estas cuestiones tienen que ver con la ciencia ficción que había nacido los pilques se estaban entrenando la habíamos terminado la segunda guerra mundial o sea estaban pasando muchas cosas obviamente que eso tiene un efecto para los técnicos y observadores de nuestro tiempo los platos voladores constituyen uno de los más apasionantes misterios del cosmos serán marcianos habitantes de otros planetas hijos de las estrellas remotos seres de mundos innotos vaya uno a saberlo mientras la ciencia todavía los niega o los discute la fantasía del cine de la ciencia ficción echan a volar sus alas con imágenes como las que aquí vemos que quieren reflejar la discutida realidad de esos platos luminosos y fugaces pero a su vez estaba este fenómeno este fenómeno que estaba ocurriendo de que están estos seres que por ahí se hacían pasar no esté por lo que no son pero ahí está la cuestión o sea decimos vengo de vengo de acá no sé no es muy difícil de aceptar y muy difícil de aceptar eso digamos había algo algo que estaba como dando vuelta y que estaba diciendo que tengan cuidado con el medio ambiente ojo con la cuestión nuclear no y yo diría si vienen de otro lado porque les va a joder la cuestión nuclear ponele bueno pero no si bien no más si bien en el espacio a quién le va a joder eso podrían otras inteligencias de nuestro universo intervenir en la operación de armas nucleares de las potencias del mundo acaso seres extraterrestres advirtieron a los militares del peligro que representaba utilizar bombas atómicas documentos desclasificados por el gobierno norteamericano además de testimonios de investigadores de este fenómeno ex militares y personas retirados sugieren esta posibilidad la presencia y capacidad de inteligencia superior es que interviene o desactiva el armamento nuclear de las grandes potencias eso es lo que nos dice robert salas ex oficial del lanzamiento de misiles de la fuerza aérea de los estados unidos quien desde el 2007 pugnaba porque salieran a la luz testimonios militares respecto a lo que se piensa es una absoluta realidad el national press club en washington cuando convocados por el periodista y escritor robert hasting se dieron los detalles del cómo cuando y dónde ex militares experimentaron sucesos ovni estos argumentos dejaron de ser sólo parte de experiencias propias vivencias guardadas o archivo muerto ahora cobraron verdadera relevancia de clasify us government documents and witness testimony from former or retired us military personnel confirm beyond any doubt the reality of ongoing you have a incursions at nuclear weapons sites of the home than we thought la expectativa de la gente estaba puesta en el evento y los medios le dieron una importancia sin precedentes con el cargo de oficial del lanzamiento robert salas recibió una llamada por parte del oficial de seguridad del área que le indicaba la observación de unas luces en el cielo y call back about five minutes later this time he was screaming into the phone saying they're looking at an object red glowing object hovering just above our front gate this object was about 30 feet in diameter he couldn't make out too much the details of the object only that it was pulsating and and he had all the guards out there he was very frightened wanted me to give direction i think i said something like make sure nothing comes inside the perimeter fence poco después descubrieron que todos los misiles habrían sido desactivados el llamado incidente ovni de randall shan forest una serie de denuncias de avistamientos de luces inexplicables y el presunto aterrizaje de una nave de origen desconocido a finales de diciembre de 1980 ex militares de altos rangos confirman lo que durante años sólo se sospechaba after perhaps five minutes the object left the vicinity even before it left i called the base command post at walker air force base and reported the incident i was concerned the object would somehow sabotage the missile it seemed to have pulsating lights going around it and it had a white light from the center looking down into the silo there was no wind there was no noise still we stay there maybe 20 30 seconds at most it hombres quedan testimonios después de su carrera militar what we see i have no idea what we saw that night i do know it was under intelligent control and in my personal opinion it was either from another dimension or extraterrestrial my opinion their opinion is that whoever are aboard these craft are sending a signal to both washington and moscow among others that we are playing with fire that the possession and threaten use of nuclear weapons potentially threatens the human race existe una política oficial de la fuerza aérea acerca de objetos voladores no identificados fechado al 2005 this is air force official policy on ufos this is dated 2005 but i believe it is current policy i'll just read one part of it it says no ufo reported investigated and evaluated by the air force this was ever an indication of threat to our national security that is clearly misleading it is false based on our testimonies se continuará con los archivos confidenciales ellos pugnan para que no sea así we ask our government answer to the public about the obvious discrepancy between our testimony and that of the current statement indeed we demand an answer based on the foundation of our democracy that says i want to paraphrase franklin delano roosevelt president roosevelt president roosevelt the people should be strong enough and well enough informed to maintain the sovereign control over its government our disagreement and challenge to the air force has nothing to do with the people of the air force it has to do with official air force policy and i think uh... and i think uh... they are deliberately withholding the facts uh... not just uh... in what you've heard here but uh... you know continuously since 1969 and by doing so they are not allowing the people of this country to engage in the decisions regarding events that are clearly national security issues and uh... concern to all of us uh... we simply asking for the truth cuál es el verdadero significado e intención de estos incidentes los ex militares coincidieron en que se trata de un asunto de seguridad nacional una serie de archivos y testimonios más que evidentes relevantes en el presente y que plantean el reconocimiento de la importancia del fenómeno ovni en el futuro y y y y y y y